Es muy celosa y a la vez encantadora Que no es grande, grande el corazón Y no le puedo hablar muy fuerte porque llorar Soñar el mundo me fascina Tan insensible como una gelatina Es original y diferente De una combinación entre dulce y exigente Hacer conmigo lo que quiere Me grita y me pone en mi lugar Cuando se arrepiente y se va a morir La tengo que perdonar Y al pasarle a ti que le entiendas Que es lo que me tiene corte edad Que con mi experiencia y con mi ses La voy a ayudar en la vida Me pide que le tiene una paciencia Porque solo tiene 16 Con su salud a lo mejor Y la voz fue más de la dulce y exigente Corazón y los sentimientos espinoza No se me aguanta el mensaje a la música Escuchando el mensaje a la música La cruz de madera De la cruz de madera ¡Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro! ¡Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro!